día de hoy desde escárcega y bueno amigos pues ya estamos aquí esperando la salida del presidente lópez obrador hace más o menos como 25 minutos acabo de arribar a la a la estación escárcega aquí en campeche y en este momento se está llevando a cabo una reunión de trabajo de evaluación por parte del presidente lópez obrador en esta estación amigos y bueno pues la gente está esperando amigos a que salga el presidente el presidente está dentro de la de la carpa que está aquí a un costado mío y bueno pues ahorita ahorita vamos a ver si podemos grabar la salida del presidente amigos la salida está de este lado amigos pero por aquí estamos esperando ahorita su salida y bueno pues esperemos no se tarde mucho la reunión que está llevando a cabo de evaluación porque bueno como ustedes saben como ustedes saben amigos pues el presidente siempre que viene de visita a las obras pues eso es lo que realiza evaluar qué es lo que está saliendo bien qué es lo que está saliendo mal y bueno pues eso también es parte de la estrategia que el presidente lópez obrador está realizando en su gobierno amigos la gente se ve de ese lado y de hecho también amigos hay que comentar algo este yo ahorita veo también gente de ayudantía que hemos reconocido que siempre anda con el presidente le están entregando allá a un joven que siempre anda con el presidente de ayudantía le están entregando un documento y ahorita vamos a ver vamos a ver este si no se tarda mucho la evaluación amigos me preguntarán angélica jaramillo que en donde andamos estamos en escárcega campeche angélica estamos ahorita aquí en escárcega ya no íbamos a venir pero al final de todo esto si pudimos llegar el presidente se tardó cuatro horas desde campeche era lo que estimábamos prácticamente era lo que estimábamos cuatro horas de recorrido en el tren maya y bueno pues casi llegó pasaditas de las dos y media dos y media de la tarde amigos y ahorita se encuentra en una reunión en esta carpa que está aquí amigos en esta carpita que está aquí se está llevando a cabo una reunión junto con la gobernadora a la ida sansores la sedena en los militares para evaluar el avance de esta estación escárcega amigos estamos ahorita afuera de la estación escárcega muchísimas gracias a la gente que se empiece a unir a josefina delgado a paz vargas manuel antonio soto fernando franco paz vargas mis sonris baldominos un fuerte abrazo quien más alicia elizondo buenas tardes victor saludos a la señorita el y si aquí está el y aquí está el y qué pasó ahora voy a terminar para que se vayan a terminar la huera vénganse amigos ahorita a ver si grabamos al presidente y a ver si no perdemos el vuelo también hay en yucatán amigos estamos ahorita así en un péndulo pero bueno ahorita vamos a ver si no se tarda mucho la reunión que está llevando a cabo el presidente porque se escucha sonido de ahora si hay sonido no sé si voy a comer aquí el presidente ya me dije de hecho también me comentaron algo ahorita y se los compartimos ahorita este a tus seguidores el presidente saliendo de aquí se va a chetumal y de ahí toma el helicóptero para que lo traslade a la ciudad de méxico si ya me llamé ya me dijeron ahorita ya me dijeron ahorita me pasaron el tip y si pues dicen que más adelante está la salida pared a chetumal o sea este para irse la carretera la desviación y ya obviamente para este para bajar a ciudad del carmen no está muy bonito no también vamos a ciudad de méxico presidente si ahorita me acabaron de pasar el dato estaba platicando aquí con unos amigos este que bueno son de aquí de la región güerita y obviamente pues ellos me pasaron el dato no porque obviamente conocen la región no conocen la región ok este entonces que se vayan contigo vic sale ok acá los espero amigos gracias a la gente que empezó a llegar gracias a la gente que empezó a llegar del canal de él y tv oficial amigos vamos a esperar la salida del presidente lópez obrador este esperemos no se dilate mucho la salida del presidente y bueno pues aquí como ustedes saben lo seguimos andamos de arriba para abajo lo pudimos grabar allá en campeche ya saben amigos ustedes que siempre nos acompañan en las transmisiones pues es lo que hacemos es lo que hacemos andar de arriba para abajo por poquito no llegábamos lo tengo que decir amigos porque nos metimos mal para venir acá este escárcega me fui por la libre y le digo a la hora sabes que creo que no vamos a llegar así y bueno ya veníamos de regreso nos regresamos amigos les cuento para que me entiendan por qué estamos ahorita en un péndulo porque tenemos el vuelo nuestro vuelo sale en mérida yucatán a las nueve casi nueve y media amigos entonces este creo que son cuatro horas de aquí de escárcega hasta mérida amigos sí entonces ahorita estamos en un péndulo podemos puede ser que no lleguemos al vuelo puede ser que no sé amigos no quiero adelantarme pero sí muy contentos aquí amigos no me voy a lamentar porque no vale la pena lamentarse amigos neta no 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 vale la pena lamentarse este hacemos todo lo posible para llevarles la cobertura ahorita apresame tu este enfriador no sí saludos a los que ya vienen llegando del canal de él y amigos un fuerte abrazo porque está bien caliente ahorita amigos está súper caliente ahorita aquí y si no se va a frisar esta cosa pero me pero no bueno bueno si éste dice monserrat dice vengo del canal de él y gracias gracias a la gente que se empieza a conectar aquí del canal de él y saludos a muy garcía muchísimas gracias josefina del gano vos serrat jiménez santos robles también saludos margarita también bar cinson dice que ya viene del canal dice yo vivo rodeado de fifís dice ángel rodríguez muchísimas gracias por estar aquí maría g saludos memo tg dice víctor cuando vayas a la mañanera te suplicamos que hagas recuento de las carencias e inconvenientes de las personas de escárcega si fíjense que si es lo que yo noté ahorita fíjense que a mí lo que me enoja a mí lo que me enoja amigos cuando uno llega a una ciudad es el tema de las este de las calles están un poquito descuidadas y creo que esa es una carencia que si se necesita componer amigos no puede ser que una ciudad que va a tener una obra como la del tren esperemos que a lo mejor terminando la obra pues pueda mejorar un poquito las calles porque si se ven muy descuidadas las calles de aquí descárcega y eso no se vale amigos eso no se vale se tiene que se le tiene que dar este un buen mantenimiento pero también fíjense que hay un inconveniente que estábamos escuchando ahorita por parte de la gente de escárcega dicen que el presidente municipal dicen así lo escuché hace un momento dicen que el presidente municipal era de movimiento marranero y después que creen dicen que se pasó a morena eso no se vale amigos no pero bueno la verdad la verdad eso no se vale y al parecer el presidente municipal no trabaja amigos porque hay muchas quejitas que estamos escuchando aquí por parte de la ciudadanía y eso es lo que a veces el presidente por eso recorre este los municipios y los estados para que la gente este pues le diga la verdad al presidente no y creo que eso es lo que estás pasando aquí en escárcega amigos se debe de poner de acuerdo la este la autoridad estatal tanto la autoridad federal primero luego la autoridad estatal y después la autoridad municipal no porque porque si no trabajan juntos pues el a lo mejor el municipio hace lo que quiere y bueno pues trata de esa forma de crear este inconformidad en los ciudadanos este para que digan que el presidente no trabaja y eso no se vale amigos no la verdad la verdad este si si es lo que estoy yo ahorita también este notando y bueno pues por eso estamos aquí también amigos josué pérez arriba amblo claudia y victor blogs dice gracias por la invitación a tu canal no gracias josué felipe juan un fuerte abrazo este dice angélica jaremillo que se ve descuidado si es la neta si se ve aquí tenemos una suscriptora que vive aquí este en escárcega cuál es su nombre jefecita dígales aquí a los que ya estamos conectados ahorita vamos a llegar somos 866 personas dígale porque usted vive aquí doña rosa y cela vive en escárcega oiga doña rosa y cela qué es lo que está pasando con el presidente municipal veo que hay mucha inconformidad yo también precisamente también les iba a decir de esto porque iniciando el año nos cobran este un impuesto muy caros no el carro de basura no pasa porque usted paga sus impuestos o sea usted si va a pagar sus impuestos al municipio y usted no ve que lo inviertan en el municipio que lo de lo tienen descuidado si no nos cobran este derecho de piso y todo eso muchos impuestos nos cobran y ahorita pues no vean no vemos pues allá frente yo trabajo tengo un negocio que yo no se le voy a hacer una empleada pero van a frente al negocio van a echar una nomás embarradita de chapopote y ya dicen que ya que pavimentaron y ya se desaparece como está lloviendo el agua no 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 tiene corriente ahí se queda ahí se queda y no tiene muchos días que le hicieron una fueron pusieron grava igual ahí nomás ya el carro se la lleva y igual se queda el agua y eso nomás nos engañan nada más nomás les engañan dizque dizque arreglan y no arreglan y se vuelve a deslavar la o sea se vuelve a hacer el hoyo para que me dé a entender entonces este el presente municipal no está haciendo bien su trabajo es lo que yo he escuchado ahorita de la gente que por ahí que escucho que murmura y y obviamente este eso se transfiere en inconformidad por parte de ustedes y piensan que el presidente no trabaja y que no hace nada por ustedes porque sí porque bueno al menos a mí no me gusta tener la basura en la calle mucho tiempo ok mejor la bolsa la guardo para cuando pero a este hay uno hay un señor que pasa en un campo recogiendo la basura pero si quiere se la lleva y si no le da unos dinero no se la lleva no se puede toda la obligación de no es de él baja desde el ayuntamiento y ok en conformidad con el presidente municipal bueno pues ahí está y luego para aparte fíjense fíjense lo que aquí dice nuestra amiga que es suscriptora de nuestro de nuestros canales porque aquí también anda el y este fíjense dice que no se le ve o sea se pierde el señor o sea no está presente aquí esté revisando las situaciones que está pasando en el municipio o sea no recorre el municipio para ver qué es lo que le falta vean yo creo yo creo que ahorita este fui al ayuntamiento porque fui a ver qué está pasando con el carro de basura y me dijeron que si quiero que me me refiero la basura que tengo que ir a servicios públicos para que yo enseñe esa nota que me cobraron al año iniciando el año y que con esa nota que yo vaya a reclamar para que ya no sé que pase si es que va a pasar o no ok o sea que no nos dan solución dicen dicen que el presidente municipal se brincó a morena o como estaban diciendo por ahí no o sea es de mes ahorita aquí pues yo sé que es de mes es de mes donde de dónde es vivir a ver lo que es muy este tendencia en las redes es en campeche esa es en campeche que ha tenido ahí unos roces con la gobernadora y que ha querido hacer sus cosas por proteger a el liceo me imagino que usted se ve el martes del jaguar y todo eso se entera de todo lo que pasa con la edad hay conflictos entre ella y la gobernadora pero bueno cuando cuando habría votaciones aquí para hacer el cambio del presidente municipal si me recuerda porque creo que son tres añitos nada más este año y en el siguiente en el 2024 este se puede se puede hacer el cambio pero quien suena así que usted diga si hay buenos de morena aquí o están este también un poquito bajitos si están bajitos bueno pues a ver ojalá usted no confía o sea no como que no le da confianza ese es un punto también esencial amigos que cuando uno quiere votar por alguien este lo hace porque sea pues éste si va a poder mejorar las cosas vamos a estar mejor pero sinceramente dice la jefa que dice que no que no confía ahorita en ninguno ni siquiera de morena no pero qué podrían hacer en bueno en dado caso que a lo mejor usted vote por morena y a lo mejor qué tal si cambia el panorama aquí en el municipio de escárceles ojalá que fuera así no los que están jugando ahorita para morena no usted usted está muy indecisa en ese tema de decir voy a votar por este de morena para que se puedan cambiar han jugado para otros partidos en realidad ya se cambiaron a morena y de mc se están brincando estaban en el prd y ya se brincaron a morena bueno pues esperemos esperemos este pues esto sí la verdad yo ahorita que veníamos llegando porque veníamos llegando si bien unas calles que están muy 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 malitas si está muy malito y la verdad esto no se eso no se vale eso no se vale porque como usted dice usted va al municipio y paga sus impuestos y no los ahora si no pago si no pago iniciando el año enero me dicen que me van a comprar impuestos en enero si es que no pago a venir y yo veo que no todos les no a todos les cobran porque unos pagan otros no pagan hay personas que me dicen no pues yo no yo no pago yo no pago entonces yo no me estoy pagando y los demás que bueno yo con yo este no no sale a mi nombre el pago verdad pero veo esa o sea usted lo que exige como ciudadana que cumple con sus impuestos es de que se le invierta al municipio que el municipio no quede no yo soy la que saco la basura si tuviera el patrón aquí pues no yo soy la que estoy aquí entonces a mi yo soy la que estoy empujando con eso bueno pues ahí lo lo tomamos en cuenta ahorita veo 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 allí al veo veo un muchacho y sería también bueno que se lo externara el muchacho el joven que está aquí derechito el que tiene el el folder él siempre anda con el presidente lópez obrador sería muy bueno que usted también le diga para que vea que es un sentir común entre muchos ciudadanos que el presidente municipal pues no trabaja no está haciendo las cosas bien que ustedes pagan sus impuestos y que las calles pues prácticamente las tiene completamente descuidadas y no hace nada por el municipio así lo que me dijo ahorita sería muy 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 bueno eso porque el joven es muy cortés el joven o sea no no dice no 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 me digas nada y la verdad es muy muy atento ese joven que este ahorita está allí con la gente sí muchas gracias cuídese ahí estamos bueno huerta cómo ves cómo ves aquí la situación de descárcega yo la situación tú o sea tú que sentiste suerte que entrevistas entrevistas a la gente que fue lo que sentiste saber siento un nudo aquí de verdad de 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 todas las inconformadas de la carga de todas las inconformidades sí de todas las inconformidades de la gente que son justas este de todo lo que te platica la gente tengo aquí como apretado el corazón porque realmente que sí duele escuchar a la gente y no es que te lo diga una víctima no 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 por eso yo sigo escuchando es que te lo diga dos a lo mejor dices dices dos pues va no hay no hay tanto problema no pero ya que te pases y empieces a escuchar más o por lo menos si lo hubiera dicho aquel el chillón ajá el señor que traía su pancarta el señor prista es el que hizo quiso hacer un un escándalo un alboroto quizá y te digo no pues no es verdad no pero estamos hablando ya de que toda la gente tiene una demanda toda la gente tiene una petición a pesar de que están contentos con la obra que están contentos con la estación pero este el presidente municipal de aquí de escárcega que todavía no entiendo si es de morena o era del mc no dice que es de mc dicen que es de mc o no sé la historia que te contaron a ti que fue lo que te dijeron me dijeron que era de mc y se pasó a morena ajá no es que el señor ha de vivir muy ocupado muy ocupado este haciendo no sé qué pero este es algo que duele es algo que duele porque yo vine víctor este y te lo dije cuando entramos mira ahí estuve ahí estuve parado a dónde huerta ahí donde están las ruedas del tren me gustaría que fuéramos pues vámonos no pero cuando se vaya el presidente pero vente vente vamos pero va a salir y te lo vas a perder no pero acá lo agarramos vamos ahorita porque todavía se escucha entonces este vamos a enseñarles unas rueditas del tren que están aquí amigos yo estuve y en aquel momento pues yo dije no pues aquí todavía falta mucho ajá pero me imaginaba yo dije no pues ya para cuando esté el tren mayo y todo eso pásate huera porque aquí hay un poquito de lobo a menos va a haber buenas calles ajá miren esto es lo que les digo miren suciedad de la a lo mejor esto es normal porque digamos bueno aquí están pasando los camiones para lo de tremaya la construcción pero te vas más adentro víctor ajá y tú sabes bien lo que vimos o sea calles que ni siquiera están bien paventadas llenas de baches de cráteres de cosas entonces imagínate que los presidentes municipales donde pasa este gran proyecto del tren maya pues no han atendido la situación básica que es reparar las calles para que cuando vengan los turistas ajá pues puedan tener por lo menos una buena imagen una buena imagen no si cierto si en eso si tienes mucha razón huera entonces tú viniste cuando no había nada huera yo vine todo esto no existía ajá había aquí una vieja estación si es lo que me contaban ahorita también que ahí estuve parada de hecho este en aquel momento me saqué unas fotos pero ustedes se acuerdan que les dije que se me borraron como 20 mil fotos ajá pues ahí fueron algunas de esas pero aquí estuve con con Juan con nuestro amigo Juan con Juan y nos paramos paramos aquí ajá y había de hecho los los postes que decía que por aquí iba a pasar el tren el tren no es que por aquí pasaban unas vías viejas las viejitas no las del antiguo tren sí y dónde creen amigos que se me desbarató el teléfono no manches ya valió chetos ha de haber valido chetos por el calor hijo no si se ve no si pero le diste un trancazo a la pantalla huera no le di nada nada esto es un trancazo no le di un trancazo es que se ve ahí oscuro arriba a youtube no le di un trancazo te estoy diciendo que por el calor ah se frició no sé qué le pasó mira cómo se puso lo que fue pero no lo tiraste huera no lo tiré no lo golpeé entonces a lo mejor todavía tiene solución mi única esperanza es que es aquí es este va es este déjame déjame ponte ahí porque quiero que quiere foto la huera otra vez quiero una foto porque aquella se me partió si pero acércate para que lo vean y de hecho en aquel momento si habíamos escuchado que este si va a quedar ajá le hicieron un pequeño mira y luego aparte hay basura huera ah o sea es un monumento y aquí dejan la basura si y ni siquiera lo limpia no porque aquí está la placa aquí está la placa dice como homenaje a todos los compañeros trabajadores que ofrendaron su vida en la construcción del ferrocarril del sureste 7 de noviembre de mil no es es mil quinientos sesenta no va mil novecientos cincuenta sesenta mil novecientos cincuenta sesenta mil novecientos cincuenta ah si no que ya mil quinientos ya sería una una pirámide entonces es que mil quinientos ahora si ahora si que mil quinientos oye mil novecientos cincuenta es mil novecientos cincuenta amigos no que mil quinientos este mil quinientos antes de cristo si no antes de que llegaran los mayas si oye me estaban comentando huerita que del otro lado hay gente igual serio si del otro lado también hay gente porque hay una calle ya ves que nos íbamos a pasar por ese lado si pero el presidente va a salir por acá claro claro porque la 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 camioneta ya está apuntada si hacia acá asi que lo lamento eso eso lo vimos en el canal de elli ese ratito huerita porque bueno pues elli estaba haciendo su en vivo bueno se acuerdan que les dije que iba a grabar ajá ajá pues ahora no puedo grabar nada por el teléfono que está todo blanco está todo se le dio la chiripiorca esperamos que cuando le ponga hielo se le quita ahorita con el el frío del a como se llama de la camioneta no que vayamos con el aire yo creo que lo pones es que está súper calientísimo amigos miren yo siempre que vengo al sureste como como estoy elli también tu 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 morenito pero mira ay si morenito tu morenito piel amigos miren sudo pero sabes porque me gusta venir aquí huerita porque este calorcito es muy muy bonito porque te limpias de las toxinas exactamente amigos por eso ni siquiera pues digo ay me estoy estoy muriendo de calor que no sé qué no 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 simplemente es por el el tema amigos de que pues uno suda y de esa forma pues yo se me van las toxinas no y de esa forma que hacemos amigos cuando sudamos toxinas pues el tema el tema es de que pues te proteges te proteges más no te enfermas y este y dura más aquí está la banda ahí está la banda esperando para que salga el presidente esperemos no tarde mucho huerita porque habíamos puesto un límite de tiempo también por el tema de los boletos y ni siquiera he visto huera a qué hora sale el vuelo pero bueno vamos a lograrlo Víctor no te preocupes vamos a lograrlo dice la hora como si estuviera bien acuérdate que tenemos aquí una esquina tenemos un Fast & Furious a la rorro este Santos un fuerte abrazo Miel 2023 un fuerte abrazo dice ya valió que valió Ruth Vega un fuerte abrazo también gracias por estar aquí eh Feli Ewan dice amigo les sugiero que no se confíen porque Descarcega Mérida está muy lejos eh en la capital está lloviendo o sea en Mérida está lloviendo pues es lo que yo le comento ahorita a Eli aquí no están aquí está nuestro brother que ahorita me estaba pasando ahí los tips también no quiere salir ahorita lo quería entrevistar a Eli no quiso salir este Patricia Palafox saludos desde Huayxotla Raúl Cruz saludos desde Oaxaca Berito Rodríguez buenas tardes Eli Víctor eh saludos desde Cuernavaca gran trabajo gracias María G saludos desde Mérida solo lleven partes eh miel Antonio Torres como palet palete como paleteas o no lo entendí Leopoldo Acántar saludos de parte del arquitecto sobreviviente del del 68 un saludo don Leopoldo un fuerte abrazo el día 2 de octubre estuvimos en la marcha conmemorativa conmemorativa de la matanza de el 68 y bueno pues Eli fue la que anduvo eh grabando la que anduvo grabando saludos a nuestra amiga María Guerrero yo pensé que era nuestra amiga Vivi Rome este Roy Seivan saludos desde Veracruz creo que ya no se escucha el el sonido güera yo ya no escucho a lo mejor pero yo también decía que a lo mejor puede ser que a lo mejor estén comiendo ahorita ya güera si si puede ser y es que ya no se escucha el sonido ya no se escucha nada y en esa carpita aunque ustedes no lo crean tienen aire acondicionado amigos neta tienen un aire acondicionado esta este adaptada precisamente para eso eh Yolanda Méndez saludos desde Puebla para Yolanda gracias hasta Puebla no no nos vamos a regresar por la libre Lucía Alonso tenemos que salir por la autopista eh dice Tere R saludos saludos gracias Roy Seivan un fuerte abrazo Elma Aguilera un fuerte abrazo Teresa López un saludo gracias por estar aquí desde Santana California un fuerte abrazo hasta nuestros hermanos paisanos que están hasta allá hasta la Unión Americana que siempre están al pendiente de las actividades de nuestro presidente un fuerte abrazo siempre nos siguen desde diferentes estados de la Unión Americana y eso se los agradecemos bastante a todos amigos a todos a todos los que siempre están al pendiente de las actividades de nuestro presidente Juan M dice Vázquez dile a Eli que envíe fotos de escárcega eh Adolfo Tinoco de lo que nos estaban diciendo ahorita de lo que nos estaban diciendo ahorita lo que estábamos platicando si vamos a agarrar la autopista Felipe Hernández David Cruz si se agarren pura autopista exactamente Laura Tinoco un fuerte abrazo David Jaramillo un fuerte abrazo también Virginia Varela Espinosa gracias Víctor a Eli por todo su empeño para darnos todas las noticias gracias gracias David Cruz también saludos hasta Los Ángeles también un fuerte abrazo amigos nos vemos el 21 de octubre desde Los Ángeles vamos a estar en San Diego les comentamos a toda la gente que viva en Los Ángeles desafortunadamente el presidente ya no fue a San Francisco pero bueno vamos a ir a acompañar a la doctora Claudia de Sheinbaum que se va a presentar en la placita Olvera amigos saludos al abuelo 4T también que ya anda desde Arizona un fuerte abrazo abuelo 4T gracias por acompañarnos Sara Ulúa los estoy viendo por TV Guadalupe ya la saludé doña Guadalupe gracias doña Guadalupe nos vemos también allá en Los Ángeles Guadalupe nos vemos allá en Los Ángeles Adolfo Tinoco saludos desde Mazfardan oye Adolfo Tinoco me gusta mucho en el como se dice este ese estado o es este como se les dice a los a las partes por ejemplo Los Ángeles se puede decir como que se podría decir que es el estado y luego ya bajando a las ciudades a las ciudades oye esa de Marfarlan ahí hay una película que está muy padre de hecho así se llama Marfarlan hay una película muy padre donde cuentan como prepararon a unos corredores que son mexicanos por cierto un este un instructor gringo que le decían el blanco entonces este ese ese esa ciudad me gusta mucho por ese contexto un condado exactamente Fernanda Costa es un condado condado exactamente un condado sí condados condados exactamente sí cierto está muy padre esa historia yo la vi cuando la vi la verdad sí me hizo llorar porque es pues está muy padre esa esa historia y es muy famosa esa preparatoria creo que es una preparatoria no es una buena es una preparatoria y se la recomiendo así búsquela amigos mafarlan se llama la la película está muy padre esa película teresa lópez dice escondado exactamente es como dices ahorita 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 como ves tres y media porque si no no llegamos güera qué hora son ahorita van a ser las tres y media ya güera es que no vamos a llegar neta güera yo quisiera quedarme en realidad me quisiera quedar pero neta neta no vamos a llegar no vamos a llegar checa a qué hora es el porque mira fíjate a qué hora es el vuelo es que lo tengo aquí aquí en el no no me metí a revisar no vamos a llegar neta güerita no vamos a llegar no es porque ser no es porque quiera hacer aguafiestas allá va a salir mira ya se están preparando pero la neta no llegamos güera si acaso hasta la al cuarto para las cuatro pero neta neta si nos pasamos de las ¿qué te parece el 4? 4 y ya 4 y ya digan 4 amigos quien vota por 4 es que es la la neta la neta yo si estoy dudando es que son 4 horas cerradas güera en lo que dejamos la camioneta este y es que si va a estar va a estar cañón a la travesía amigos si son 3 horas y media no mira 3 horas y media 3 3 horas bueno 3 horas ya 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 creo que ya va a salir ya va a salir amigos oye pero no que no crees que los ganes le jale para allá más rápido si le baja no bueno yo pienso mira no sé si quieres yo me quedo aquí y tú ponte allá o yo allá y tú aquí pues yo me quedo aquí y luego que se suba me voy para allá ah entonces si quieres si te echas la carrera si no yo yo me quedo aquí este y ahorita bueno nos vamos a echar el el arriesgue amigos nos va a echar un volado ya este por el tema de lo que les estábamos comentando ah alejandro bravo ahorita le hablo al preciso para que les eh los le que les de un raid jajaja bueno fuera que nos llevara el presidente con él pero no se puede este Sarita un fuerte abrazo eh los de ahí los de ahí le decían mafarla le decía dice el abuelo 4T Emanuel Maldonado fuerte abrazo Emanuel Teresa López por favor me pueden decir para cuando vienen para Los Ángeles estaremos primero en San Diego el 18 amigos primeramente Dios el 18 después de el 18 el 19 tenemos pensado llegar a Los Ángeles primeramente Dios también amigos y ya el evento de la doctora Claudia es el 21 las 17 horas que horas son las 5 si güerita y este así tenemos ahorita planeado amigos yo creo que más o menos como por el 19 ya estaríamos haciendo en vivo allí con todos ustedes desde Los Ángeles para estar eh un día antes ahí en la ciudad para obviamente también invitarlos para que se acerquen amigos recuerden también algo muy importante amigos y eso se los quiero enfatizar el día de hoy también amigos el día de hoy les digo desde una vez amigos nosotros no vamos con gastos pagados de la doctora Claudia Shema amigos eh nosotros no vamos con gastos pagados porque nada más porque anduvimos unas veces con el licenciado Adán Augusto nos empezaron a decir no es que ustedes ya reciben un chayote de Adán y que porque lo cubren porque le dan tanta cobertura no amigos y una vez les decimos desde ahorita que no estén pensando esas eh pues no quiero no quiero ser tan fuerte tan tan fuerte en lo que voy a decir esas estupideces de que la doctora Claudia Shema es la que nos está eh pagando el boleto de una vez se los comento amigos eh y una vez se los digo no es verdad nosotros nosotros nos estamos autofinanciando y también con los apoyos que ustedes también nos dan amablemente y también valen mucho sus suscripciones sus comentarios morales porque eso también se los quiero dejar claro amigos a nosotros a nosotros nadie nos financia ningún político nos ha pagado ni siquiera el presidente nos paga porque ya ven que luego dicen ah no es que ustedes andan cubriendo al presidente porque el presidente les paga no amigos nosotros andamos aquí porque queremos y porque queremos darles la información así de eh de sencillo amigos la verdad no 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 nosotros no vamos no vamos este con ese tema de que este ah porque ya están ahí con la doctora Claudia Shema ah pues les pagó el viaje y el vuelo y yo le voy a preguntar personalmente amigos yo le voy a preguntar personalmente yo se los aseguro es más hasta le voy a preguntar al al diputado Fernández Noroña que si ellos nos pagaron los boletos o tienen algo ver eh tienen algo que ver con nosotros porque no se vale nada más difamar y decirlo la verdad lo que nos estén difamando no es que a victor y a él ya le pagó ya le pagaron el boleto y por eso está ahí con la doctora Claudia Shema no amigos no 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 la neta no la neta no la neta no y este y por eso se los estoy aclarando desde ahorita nosotros vamos porque queremos y también por eh el apoyo que ustedes nos dan porque es también muy importante el apoyo porque sin los apoyos de ustedes nosotros no nos movemos si entonces por eso les estoy aclarando desde ahorita eh para que no empiecen a decir ya te pagó vendido ya te pagó no la neta no por eso les estoy aclarando esto eh dice aprendamos juntos un saludo Adolfo Tinoco saludos a Yoloxi Gersa un fuerte abrazo Yoloxi María del Rosario buen fila apúrense les va a dejar el avión Ricardo Salazar pero que les hacen caso eh ustedes no tienen por qué oírlos como eh como dicen en mi rancho hacerles caso a ya saben que es a engrandecerlos no 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 pero no es engrandecerlos amigos neta no es eso simplemente porque ya saben que les hemos hablado con la verdad amigos yo les he dicho yo les he dicho les hemos hablado muchas veces con la verdad imagínense que yo les eh comentara y les dijera este mándenme dinero porque nos han mandado apoyos amigos suscriptores y le voy a decir este mándame dinero y al final de todo eso no me mandan nada no no eh eh o no voy no voy a donde tenía que haber ido y ustedes me van a reclamar me van a decir pinche Víctor no manches te mandamos para que fueras a cubrir esto y saliste con otra cosa entonces eso también lo aclaro ¿sale? Ali un fuerte abrazo Yolixi Herrera un fuerte abrazo también Popacho ya te saludé hermano un fuerte abrazo gracias por estar aquí Rosy Sheyan un fuerte abrazo Raquel Álvarez Víctor yo por eh porque no sé cómo hacerles un depósito ah no te preocupes Raquel deja un poderoso like suscríbete activa las notificaciones y aquí te leemos dice Yolixi Herrera como Cacarraqui no pero aquí la gente apoya porque quiere amigos Verónica Rodríguez Eli y Víctor el presidente de Escarcega es de MC y se llama Silvestre Lemus Orozco aquí el inútil dicen que no sabe gobernar hay que exponerlo en la mañanera dice Verónica Martín Marta Hernández no aclares nada y no seas fastidioso con la misma canción actitud infan y qué infante jaja no si estoy aclarando aprende aprendamos juntos muchísimas gracias por tu super chat aprendamos juntos para que le compres una coca a Eli no toma coca Eli jejeje no toma coca Eli amigos ella no toma coca eh Marta Nava dice sígale tienen tiempo de cambiar boleto para el lunes y regresar con calma híjole es que vamos en viva Gilberto Meléndez ya Víctor muévanse saludos Gilberto desde Minitlán Veracruz Ester Carrera eh explica cómo para apoyar ah bueno Ester si nos gustan apoyar tenemos Paypal tenemos una cuenta de banco este en ese número de cuenta nos pueden depositar lo que ustedes gusten eh también tenemos el super chat si quieres apoyarnos con un super chat pues ahí está en el signo de pesos ahí está el super chat y ahí ustedes nos pueden apoyar amigos vale G Gallardo Víctor dile a Eli que se ve bien chula con su sombrero por cierto se lo regalaron a Eli jejeje se lo regalaron este G Gallardo ya váyanse Víctor tú mandas no yo no mando miren tanto es así que yo no mando porque la güera ya se perdió para allá ya se fue más para allá y este y ya me dijo que a las 4 según ese va a ser el límite otra vez ya habíamos dicho que a las 3 y me dice que a las 4 no sé para dónde se fue la güera eh no sé para dónde se fue la güerita pero eh Sandra Rubiales lo compro Víctor como que compras David Cruz Jorge Ramos les tienen una caravana lista en la placita albera para el 21 usted no se agite Víctor lo que dice la gente ok David María G no se lo regalaron lo compró para ayudar a los artesanos ah órale que chido que chido Antonio Martínez saludos desde Houston Texas eh gracias Aurelio Aurelio García Víctor y Eli con cuidado al regreso no corras tanto recuerda que hay fauna que cruza las carreteras saludos desde Santa Fe eh Nuevo México verdad eh dice ya váyanse si es lo que yo le decía a la güera yo le decía este Norma Nava compro el ah que compro el sombrero ok Marta dice por acá nuestra amiga Marta Macía dice no se lo regalaron chismoso dice ella pagó 300 pesos ah bueno está bien ya ya me están aclarando no se enojen no me peguen no me peguen por favor Juan M van a perder el vuelo Eli tiene noción de los tiempos ya sabes pues si pero pues amigos también pues amigos yo también este trato de comprenderlo un poquito pero ya se ve movimiento aquí adentro amigos esperemos ya salga el presidente grabarlo y que ustedes se lleven pues que se lleven este lo mejor no a ver ahorita vamos a ver si no se tarda mucho el presidente y muchísimas gracias a Cecilia Cruz dice gracias por todo y no hagan caso gracias Cecilia por tu apoyo al canal ahorita que yo que vea que se suba el presidente a la camioneta amigos yo me voy para allá y allá lo agarro ahorita lo agarramos allá Daniela Moreno dice Víctor no se lo regalaron no se lo regalaron lo compró ya me dijeron ya me dijeron Danielita Alea como se llama el presidente municipal ahorita me dijeron si y ahí viene si porque ya abrieron este la puerta si ya abrieron la puerta esta ok y bueno amigos a ver si nos va a dar tiempo eh ahorita lo vamos a grabar y fuga 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 para Mérida amigos Edgar Trinidad saludos desde Chicago la chuequita dice cuando viene Claudia a Los Ángeles el 21 de octubre el 21 de octubre amiga 21 de octubre la doctora estará en la placita Olvera la hora será a las 2 de la tarde este el Euterio Salazar Víctor todo por no preguntar a Eli de que ah de lo del sombrero ah bueno si la verdad si se me pasó eso eh Saulo More dice saludos Vic cambio de canal de Eli hay mucho ladrón en puestos públicos que les engañan la depuración de estos personajes es tardada y los parásitos son cascajo y chapulines oportunistas si cierto también Saulo tienes toda la razón Raquel Álvarez gracias Pedro Hernández Viva Morena Fernando Valencia hola ya perdieron a Miki Noticias ya se siente diputado federal está dejando en mal a los youtuberos amigos cada quien que haga lo que quiera aquí no hablamos mal de ninguno de nuestros compañeros cada quien que haga sus cosas están en el libre derecho de decir lo que este lo que ellos quieran este y hacer lo que ellos quieran amigos ya se ve por ahí la gobernadora Laida ya salió creo que ya se va a terminar la verdad yo no me meto yo no voy a hablar mal de Miki este es respetable lo que él está haciendo y lo que está luchando punto amigos hasta ahí la dejo Eriberto Silvio un fuerte abrazo gracias por tu super chat amigo gracias 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 dice Moe Garcias y Víctor maneja a 100 por hora este Francisco Martínez saludos hasta Austin Jaime Huerta Lara dice oye Víctor que no te confundan con Alarraki no 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 la verdad no Jaime Huerta gracias Esther Carrera un fuerte abrazo Tomás García saludos desde Wonsl eh que Wonsl 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 Arriba Morena jeje nos va a dejar el avión dice jejeje soy leyenda deberían de tener algún método más fácil de sacar algún gobernante de un partido revocación de mandato solamente amigos pero es que como los presidentes municipales son de tres años pues no se puede solamente los que se podrían sacar son los gobernadores o las gobernadoras que son de seis años este Narciso Sánchez saludos desde Colima Fabián Pablo un saludo hasta Los Ángeles gracias bueno ya somos dos mil personas conectadas amigos y ahorita se empieza a mover se empieza a mover el tema para la salida del presidente López Obrador de aquí de la estación escárcega y bueno pues allá ya hay gente de ese lado ahorita nos vamos a ir para allá yo no más veo que se sube al el presidente a la camioneta y me voy para allá amigos allá lo cachamos para ver ahorita lo que le pide la gente Feliciano Ambrosio un fuerte abrazo hasta Veracruz Juana Jiménez aquí sigo con ustedes por ver a mi presidente ok ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no yo estoy hablando mal de Miki este Jorge Gama no no enredes por favor no enredes las cosas porque yo dije que no voy a opinar nada de Miki no estés diciendo cosas que no por favor si no estés metiendo cizaña porque yo no hable mal de Miki hombre de acero Martínez leme Víctor no te escuché ya te leí ah ya se subió ya se subió ya se subió voy para acá amigos ya se subió ahí viene ahí viene el presidente amigos vámonos ahí viene ahí viene ahí viene aquí lo grabamos ahí viene el presidente vamos manténgase al margen por favor vamos a evitar un accidente por favor vamos a evitar un accidente vamos al margen por favor el presidente el presidente se para mira ya va a saludar allá en la gente si se bajó si se bajó si se bajó allá amigos pensamos que no se iba a bajar se bajó a saludar a la banda allá bueno pues vámonos vamos 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 está saludando a la gente amigos ya nos ganó la güera vamos y laставamos aquí les puso ¡Por orgullo que estemos con el presidente! ¡Un honor! ¡Dicenciado, le recuerdo! ¡Dicenciado! ¡Dicenciado, me recuerdo con mi investigación! ¡No me he hecho nada, si no se leemos! ¡Saludos, saludos! ¡Lo vemos! ¡Ok, licenciado! ¡Las manos, las manos! ¡Ahhh! ¡Diciciente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Firmame esto! ¡Ajá, mamá! ¡Firmame esto! ¿De Barrancá, Trabajo? ¡Ajá, Barrancá! ¡Ah, claro! ¡Javi! 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 ¡Habla! 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 ¡Javi! ¡Habla! Acá jefe, aimé presidente, presidente, el niño el niño presidente bitled ¡Sueños de oros! ¡Estapilla! ¡Estapilla! ¡Yo te recibía ya! Oye, ¿cómo se llamaba el viejito de...? ¿De El Sueño de Oro? No, no, de Zapilla. ¿El tío de Baltasar? ¡Baltasar! ¡Más grande! ¡Viva el presidente! ¡Viva el presidente! ¡No queremos al presidente! ¡Aja! ¡Mi presidente me conoce! ¡No dije que es un hombre! ¡Presidente! 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 Quédame tomarle una foto. ¿Qué lo estoy grabando? ¡Saludos al pigmeño Ibarra! ¡Saludos al presidente de México! ¡Viva! ¡Al pigmeño Ibarra! ¡Saludos, saludos! ¡Viva! ¡Viva el mejor presidente de México! ¡Viva! ¡Duro contra las milímetros! ¡Sí! ¡Plante! 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 ¡No, era Baltasar, Baltasar! ¡Arriba Andrés Manuel! 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 ¡Que arriba el presidente de México! ¡Me veo todos los días ahí con gente! ¡Nos gusta su reportaje casi menor espectáculo! ¡A mi presidente, coño! ¡Mi tabasqueño! ¡Así es! ¡A mi presidente del pueblo de Tabasco! ¡A mi choquito, mi presidente! ¡Sí, toda la historia me preguntó por cuál pasará! ¡Aunque se enoje la botarga! ¡Aquí hay presidente! ¡Aquí hay pueblo! ¡Vamos! ¡Aunque se enoje la botarga! ¡Aunque se enoje la botarga! ¡Presidente! 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 Presidente, 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 Presidente. Nos vamos a reedir, Presidente. Nos vamos a reedir. Que es un honor estar con el obrador. Que es un honor estar con el obrador. Que es un honor estar con el obrador. ¿Dónde está la cabecita del bolón? ¡López Obrador! Baila, baila, baila... Baila... Se rayó, se rayó, se rayó, aguas, aguas. Se rayó, se rayó, se rayó, se rayó, se rayó, se rayó. Gracias a Dios que lo mandó a pescarse ya. No lo hacen, no lo hacen, no lo hacen las restricciones del ministro de México. ¡Ahorita! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita, sí! ¡Ya está, ya está, milita! ¡Acha Jairo! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Déjame este papel, venga! ¡Me da, está! ¡Déjame! 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 Saludos a toda la gente de cárcel. Ahí hay una petición muy cierta. Desde Palenque a Escárcega y Cancún hasta Cancún también, por Chetumal. Entonces se vuelve a hacer en Cárcega un centro ferrocarilero muy importante. ¡Bravo! 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 ¡Ya va a pasar nada! ¡Ya van dos veces que vengan y dejanle! ¡Yo no pope! ¡Soy de Comalcalco, Andrazeta Marí! ¡No ponen un minuto! ¡Esta es una solicitud de Vez certainos compañeros que dicen que no nosotros nos hacen caso hasta decirle a videos como las víbidas ¡Y de Nald подарillo! ¡Y de Nal strategy nos hace caso! Ahorita la tienen en gobernación ... desde el año pasado y no tiene conocimiento. Tiene conocimiento que todo el mundo, aquí en el gobierno del estado, en el municipal… Y allá, el representante que se golpea aquí, general, Chávez, Chávez. ¡Que iba López Obrador! ¡Lo queremos de regreso a Cárcena! ¡Se quiere vivir aquí! ¡Se quiere vivir! ¡Cédate! ¡Te queremos! ¡Andro! ¡Andro! ¡Te queremos! ¡Te queremos mucho, Andro! ¡Que Dios te la diga! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Que Diosito le dé muchos años! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Ya se va el presidente, amigos! ¡Ya se va el presidente! Bueno, se acaba de retirar. Todavía hay una jefecita, lo viene correteando. El presidente muy amable, muy cortés siempre, con las peticiones, los saludos, las fotos. Como siempre, amigos. Y la gente que lo quiere mucho, sobre todo, también. Eso es, eso es el amor que siempre ha dicho el presidente. Amor con amor se paga. Y bueno, pues el pueblo se lo reconoce, amigos. Ya, el presidente estará realizando, pues, este... Su recorrido hacia Chetumal. El Chetumal estará tomando un helicóptero por parte de la Secretaría de la Defensa. Y el presidente estará llegando a la Ciudad de México. Déjeme ir a traer a la güera, porque hay que picarle para el tema del... ¡Eli! Si no, se va a picar ahí la güera y... Nos vamos a quedar sin avión. Son 3.56. Cuatro minutos, amigos. Tiene todavía la güera. Porque si no... No nos vamos a ir hoy, amigos. Y vamos ahorita con esta logística. ¡Ah, ya! Bueno, lo pudimos grabar. Eso era lo que queríamos, amigos. No nos quisimos despegar. Con el tema de lo que les acabo de comentar por el vuelo. Pero nos quisimos quedar y, bueno, pues, se llevaron las mejores imágenes. ¿No? Ustedes de la salida del presidente. El presidente sí se bajó. Tuvimos ahí mala intuición. Se quedó Eli iniciando ahí su grabación. ¡Eli! ¡Eli! Es que se está entrevistando. Le entregó una carta a un jovencito. Le entregó una carta al jovencito. Sí se la entregó. Sí, tenemos que llegar a Mérida. ¡Eli! ¡Eli! ¡Ya! 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 Por eso no le... Por eso yo le estaba cuestionando, amigos. Pero bueno. Somos un equipo, amigos. No se saquen de onda. Este... Simplemente le estoy recordando. Le estoy diciendo a Eli. Este... Pues ya. O sea. ¡Vámonos! ¡Eli! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡Ahí te quedas! ¡No te muevas! Déjenme ir por la camioneta. Porque si no... Este... No vamos a salir. No vamos a salir. Y si no, no vamos a llegar. A lo mejor voy yo por la camioneta. Más fácil. Y ya le dije que no se moviera de ahí. ¿No? Para que no se mueva. Entonces, este... Voy por la camioneta mejor. Me apuro yo. Saco la camioneta. Y ya la veo de este lado. ¿Qué les parece? Porque si no... No va a llegar. Y ya mejor que ella haga sus entrevistas ahí. Y yo mejor voy por la camioneta. ¿Va? ¡Vámonos! ¡Vámonos por la camioneta, amigos! ¡Vámonos! ¡Está listo! ¡Cuídese! ¡Vámonos! 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 Déjenme ir por la camioneta. ¡Vámonos! 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 Sí... Sí, este... María Rosa lo logramos. Nos quedamos al último y sí lo grabamos. Pero ahorita ya estamos ahora con otro tema. Que tiene que ver... Que tiene que ver con... El vuelo. Vamos desde Escárcega. Y tenemos que ir al aeropuerto de Yucatán. ¿Sale? Entonces... Voy por la camioneta. Ya le dije a Eli que no se moviera. Y vámonos. Ahorita por la camioneta. Lo que pasa es que aquí... Vamos a decir, Víctor, ¿por qué no dejas ahí la camioneta al pie? Lo que pasa es que cuando llegamos... Los militares... Nos decían que no se podía quedar ahí la camioneta. Y la dejé aquí donde está el contenedor de Coppel. Ahí fue donde la dejé. Entonces... Voy por la camioneta. Y ya nos vamos. Gracias a todos los que se quedaron, amigos. Ahorita para... Lavar al presidente. Gracias, gracias, gracias a todos los que se quedaron. Sí. Ya voy por la camioneta. Mejor te la topamos allá la güera. Y ya. Más rápido. ¿No creen? Vámonos. Acá está. Hasta acá está, amigos. Sí, la dejamos un poquito. Valió la pena, sí, exactamente. Ay, ay. Luego con esta pinche pata de palo, amigos. Que me cargo siempre. Hubiera llegado ahorita ya corriendo. Luego me desespera, amigos. Me siento imputente no moverme rápido. Con la pinche pata de palo que tengo. Bueno. Espérenme. Porque es que me puso acá la pila, Eli. Aguántenme. A ver. Acá se van a ir. Aguántenme. Déjenme. Dar la vuelta. Miren cómo vengo. Pero valió la pena. Como dicen ustedes. Vámonos, amigos. Sí, apasiona. La verdad, sí apasiona. Yo también. Pues también lo vi así de esa forma, ¿no? Apasiona mucho esto. La verdad, sí apasiona esto. Déjenme. Abro mucho. Aguántenme. No me voy a caer allá atrás. Es que tiene dirección hidráulica. Gracias. 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 Gracias, amigos. Vámonos. Vámonos. Vamos por ahora. Aguántenme. Ahorita me pongo el cinturón, ¿eh? Aguántenme tantito chance porque tengo que arreglar unas cosas. Y si no, no me da chance de arreglarla allí. Gracias, amigos. Gracias. Gracias por seguirnos. Gracias a todos los que siempre nos ven. Vamos por la güera. Vamos por la güera. Por la güera. Dije que no se moviera de allí. La dejamos para yo ir por la camioneta. Y ahora sí. Vamos a Mérida, amigos. Sí. Gracias, 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 gracias. Gracias, amigos. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan y se quedan aquí en los en vivos. Ya está aquí. Aquí ya está él. Y ahora sí, ya nomás se me pongo con la güera de fuga, amigos. Este, aquí está él. Vamos. Bueno, sí, vamos. Vamos. Vamos por ahora. Ah. Ponle, por favor, barita, si es tan amable. Ya no puedo por aquí. Acuérdate que el teléfono se me despega. No puedes desde ahí. Desde aquí. Ah, estás sentiendo un poco, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bueno, amigos, este, gracias por acompañarnos. Los invito para que se vayan ahorita a las trescientas personas que están. Vénganse al canal de Víctor Vlogs porque ahí vamos a seguir. Camino a Yucatán. Largo camino a Yucatán. Buenas tardes. ¿Cuál es tu YouTube para el canal? Eli. ¿Tienes teléfono? Te lo busco rápido. Eli o Eli TV Oficial en YouTube. Tiene ahí su YouTube, frente abierto. Pero que tengo una tarjeta. Sí, ¿tienes tarjeta? Déjale, no sé si abre. Sí. Los dos tenemos YouTube. Dentro. Sí. Ven en la riqueza. Ahí está, mira. Ahí está. Ya te lo dije. Nos tenemos que ir porque vamos a Mérida. Y Víctor Vlogs con doble T. Víctor Vlogs. Víctor, Víctor. Sin C. Así por de Víctor Vlogs. Así por de Víctor Vlogs. Cuídate. Cuídate. Ya puedes asegurar. Bye, amigos. Váyase el canal de Víctor. Bye. Gracias, amigos. Gracias, gracias por seguirnos. Víctor Vlogs. Víctor Vlogs. El área, escárcega, y después, champú, con escárcega. Sí, sí es esa, sí es esa beca. Conteste. Pon tu celular aquí, güerita, aquí, ponlo acá. No lo puedo porque no tiene más. No, el otro, el otro. No, el otro. No sirve. El Samsung para ver si se enfría. Ah. Ahorita que aquí está el aire, aquí está el aire ahorita. Ahorita se enfría aquí, se tiene que enfriar ahorita. Perdón, no quiero salir ahorita porque estoy, te parezco un camarón. Aquí estamos acompañándolos, dice Adolfo. Gracias, Adolfo, dice Jesús, tranqui. Ten, apete la cara. Tiene mucho sudor. El iPhone. El iPhone, este, ahí está. Bueno, préndelo. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Ponlo aquí. Nada más ponle este para que... Ahí veo. Ahí está. Ahí está. Aquí ya ahorita se enfría. Se tiene que enfriar ahorita con el aire que traemos. Este, porque aquí está. Aquí ahorita lo... A ver, mira cómo son las calles. Te pasa. Mira nada más. No, está no refiri. Mira, mira. Esto es para que estuviera bien esta calle. O sea. Al 100. Ah, pero dice que no tiene tiempo, va, para revisar las calles. Es muy ocupado. ¿En qué? Es un petrozo. ¿En qué? ¿En qué está ocupado el señor? Miren, aquí también. No, yo. Es que nada más llegan a eso al poder, ¿no? ¿Verdad? A robar. Dicen que van a trabajar por el pueblo y por la gente. Que roban. Que roban. Que roban. A ver. Si estamos... Pues grabamos a mucha gente, amigos, que tenía peticiones para el presidente. Y después de que se fue el presidente, las volvimos a grabar. Y estaban muy contentas porque, pues, obviamente el presidente sí tuvo el tiempo. El presidente sí tuvo el tiempo de bajarse, escucharlos, saludarlos, recibir estas denuncias. Estoy más que segura que el presidente las va a atender. Adivinen quién no apareció. ¿Quién? En la pantalla. ¿Quién, güero? Don Cascarrabias. ¿Quién es Don Cascarrabias? El señor aquel que la quiso hacer de tos en mi canal. Ah, ya. Don Cascarrabias. ¿No se quedó? No, sí, estaba ahí, pero, pues, este... ¿No hizo nada? No, pues, qué... O sea, aparte de gritón, ¿no hace nada el güey? No hizo nada. ¡Oh! El gruñón de Cascarrabias. Sí, señor. Ahí que lo tenía enfrente y para decirle sus cositas. Ajá, no quería decir. A ver, ¿qué le dijo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no das la cara? Y sopas. Que se baja el presidente y escucha a todos. Y como ese fue el arrocito, pues, se quedó... Hasta son cobardes. Se quedó... Se escupió para arriba, pues. Le cayó el... Hasta es cobarde, güera. Le cayó el gargajo. O sea, grita, pero para enfrentar al preciso hay que tenerlos... Bien puestos. Los bien puestos, ¿no? Es lo que tanto es bien. Es que es bien fácil esconderse entre la gente, ¿no? Sí. Gritar y decir, no, ¿para qué te escondes? Me encantó. Lo dejó callado. Sí. Se quedó callado. Gracias por acompañarnos. Ahí vamos. Como diablos. Pero bueno, güero, nos vemos. Bye. 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 Bye.